El gobierno departamental continúa sumando aliados estratégicos para fortalecer y aumentar la oferta académica del campus virtual, por lo que Movistar se sumará a este gran proyecto de innovación con cursos de formación para el trabajo y habilidades en nuevas tecnologías. La gobernación y la Secretaría TIC tiene de verdad un programa muy ambicioso en tema de innovación, de inteligencia artificial, todo el distrito que se tiene en el multicampus para poder sumar habilidades digitales y acá nosotros obviamente nos vamos a sumar poniendo todas nuestras plataformas de formación en habilidades digitales que no solamente está para el empleo sino para los jóvenes para que puedan mejorar esas habilidades para que puedan estar en toda esta oportunidad que da la digitalización. Tenemos a Movistar aquí visitándonos e incluyendo en el plan de conectividad del departamento con primero un beneficio, trae 20 computadores para donar al departamento para que lo pongamos en el uso de la infraestructura tecnológica del departamento, adicional a eso pone a disposición en sus programas de formación. Este gran aliado se suma a las 37 instituciones de educación superior en el Valle del Cauca que están comprometidas con cumplirle el sueño a más de 6 mil jóvenes vallecaucanos de entrar a la U y romper así las brechas en los territorios.